La información más completa de lo que ocurre en México y en el mundo en el siguiente corte informativo de México al Día. Acompáñenme. El presidente Enrique Peña Nieto asistirá este lunes al 16º Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, que se realizará a las 13 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La Secretaría de Gobernación declaró en desastre natural a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres y Otón P. Blanco, en Quintana Roo, debido a la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes ocurridos los pasados 13 y el 14 de junio. Con esta declaratoria se liberaron recursos del Fondo de Desastres Naturales para la atención de los afectados. Del 3 al 5 de julio, el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México realizará trabajos de mantenimiento en los acueductos del sistema Kutzamala. Esos días se reducirá el 10% del agua que consume el Valle de México. Para compensar esta situación, se entregarán volúmenes adicionales al menos tres días antes y tres días después de los trabajos. En la información cultural, Giselle, obra que fluctúa entre lo terrenal y lo espiritual, regresa a la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Este ballet se presentará el martes 23 y el jueves 25 de junio a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. En el mundo, fuerzas especiales del ejército afgano abatieron al menos a siete integrantes del grupo talibán, que intentaron tomar el Parlamento en plena sesión de trabajo. El ataque comenzó con la explosión de un coche bomba en la entrada del recinto ubicado en la capital Kabul, que dejó al menos 20 heridos. Y en los deportes, el Real Madrid está a una victoria de coronarse en la Liga Endesa de Básquetbol. El cuadro merengue, donde juega el mexicano Gustavo Ayón, se impuso 100 a 80 al Barcelona y presume un 2 a 0 en la final, cerca de completar una temporada mágica, ya que ganó la Supercopa, Copa y la Euroliga. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Siga al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. Siga al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos.